Hola, buenos días y bienvenido a una nueva edición de Claravision Academy. En esta ocasión os vamos a hablar de la diabetes y de cómo los cambios que ésta produce pueden afectar al sistema visual. En nuestro país hay más de 5 millones afectados por la diabetes, muchos de ellos de tipo 2, y una gran parte de ellos están sin diagnosticar. Es una enfermedad silenciosa que causa daños en todo el organismo y a la que debamos prestar mucha atención. Es una de las primeras causas de ceguera en los países desarrollados, y de ahí que sea de vital importancia hacer un diagnóstico precoz y controles eficaces. Esta enfermedad afecta a muchos de los órganos del cuerpo, siendo los ojos especialmente sensibles a ella. Los enfermos de diabetes son más propensos a desarrollar enfermedades oculares, tales como cataratas tempranas, glaucoma y retinopatía diabética. Además, sus córneas tienen menos sensibilidad, por lo que puede ser una causa de que tengan complicaciones cuando usan lentes de contacto. Si eres un diabético diagnosticado, es muy importante que realices revisiones anuales de tus ojos. Estas revisiones deben incluir al menos medidas de la agudeza visual, presión de la tensión intraocular, examen con lámpara de hendidura y una valoración exhaustiva de la retina. En ClaraVision disponemos de equipos de retinografía y OCT que nos van a permitir realizar un buen control de cómo evoluciona tu retina. Además, tenemos tonómetros para poder controlar tu presión intraocular. Durante periodos en los que el nivel de glucosa tenga altibajos o esté mal controlado, es posible que notes diferencias en la graduación y no puedas ver bien con tus gafas. En esos momentos, es bueno que acudas a una revisión y nosotros te controlaremos. Lo más probable es que todo vuelva a la normalidad cuando la glucosa se estabilice. Aconsejamos hacer revisiones anuales y acudir a la consulta con rapidez en el momento en que puedas notar pérdida de visión repentina, manchas negras o distorsiones. En cualquier caso, la mejor forma de evitar complicaciones será acudir a las revisiones periódicas de tu médico, mantener un control metabólico estricto, tener hábitos sanos y consultar a tu profesional de la visión en caso de que notes cualquier alteración. En Ópticas Claravisión estaremos encantados de resolver cualquier duda que te surja. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Claravisión Academia.